1, 2, 3, 1, 2, 3 Mezclando, DJ Profesor Carlos Tú que siempre estás feliz, no te preocupaste No hubo más problemas y las manos levantaste El símbolo te va a enseñar, un besito nuevo pa' bailar Vamos todos, 1, 2, 1, 2, 3 Todos para abajo, todos para arriba Bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito Todos para abajo, todos para arriba Bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito 1, 2, 3, todos para abajo 1, 2, 3, todos para arriba 1, 2, 3, manito con manito 1, 2, 3, dando un golpecito Venga 1, 2, 3, 1, 2, 3 Tú que siempre estás feliz, no te preocupaste No hubo más problemas y las manos levantaste Al símbolo te va a enseñar, un patito nuevo va a bailar Vamos todos, uno, dos, un, dos, tres Todos para abajo, todos para arriba Bien agarraditos, manito con manito, dando dos besitos Todos para abajo, todos para arriba Bien agarraditos, manito con manito, dando dos besitos Sí, sí, sí Un, dos, tres Todos para abajo Un, dos, tres Todos para arriba Un, dos, tres Manito con manito Un, dos, tres Dando un golpecito Todos para abajo Ahí, ahí Ahora para arriba Ahí, ahí ¡Eva! Todos para abajo Ahí, ahí Todos para arriba Ahí, ahí Un, dos, tres ¡Eva! Canta, ven y canta Que la vida es buena No te hagas problemas No te hagas problemas Vamos a cantar Sin parar Ya te vas Con tus amigos a festejar Venga conmigo el ritmo Ven y canta Ven y canta Esta nueva canción Canta, ven y canta Que la vida es buena No te hagas problemas Canta, ven y canta Que la vida es buena No te hagas problemas Vamos a cantar Sin parar Mezclando DJ Profesor Carlos Tienes semana Te sobran las ganas De salir de fiesta Hasta la madrugada Te empiezas a vestir Y no sabes qué elegir Y pon amor Porque el símbolo está aquí Por eso Muévele tus hombros Muévele tus hombros Salta pa' delante Salta pa' delante Mueve la colita Dando una vueltita Para que baila Con esta canción Muévele tus hombros Salta pa' delante Así Mueve la colita Dando una vueltita Así Dos para un rato Dos para el otro Así Para que baila Con esta canción Ya no pierdas tiempo Es ahora el momento Sé que dentro tuyo Están los sentimientos Déjalo salir Y comienza a sentir La música Que te hace subir Por eso Muevele tus hombros Muevele tus hombros Salta pa' delante Salta pa' delante Muevele la colita Dando una vueltita Para que baila Con esta canción Muevele tus hombros Salta pa' delante Así Muevele la colita Dando una vueltita Así Dos para un rato Dos para el otro Así Para que baila Muevele tus hombros Dando una vueltita